¿Dónde están también? Ah, mira, dónde están los Viges, el amigo Chucho Viges, estará el grupo La Cumbia, estarán también, por supuesto, los papis, ah, chica, los papis, dice aquí, ¿sí, verdad? Los papis estarán Oscar Rodantes, Perla Tillana, el amigo Gerardo de Sadeza, soy Atlántida, estará también su amigo La Chaga, mira, Ramón Rojo, soy La Chaga, Aguanueva Tropical, estará la Orquesta Latínica, estarán el grupo La Chomba, por supuesto, los extraños, y estarán unos 50 sonidos que tenemos aquí, pero bueno, jóvenes, los esperamos el próximo día, domingo 30 de abril, en el evento esperado por todos los sonideros de todo el Estado de México, precisamente en la pista, las estrellas, los papis, sin que adecua la dupe, ¿eh? Ok, 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 ese es a cargo de la producción del gráfico del Estado de México. Continuamos, jóvenes. Bueno, vamos a bailar porque ya hablamos mucho y la gente quiere bailar. Eso nos dice algo con mucho sabor. Esto se llama... Bueno, vamos a bailar porque es uno de los temas musicales rapidito. Déjame decirte, déjame decirte este comentario breve. Lo que pasa es que una ocasión le pedí al señor Rigo, el dueño del rumbo, y le dije, oye Rigo, a mí me gustaría escuchar una cumbia colombiana contigo, pero que sea una cumbia berraca, una cumbia de los corraleros del Majahual. Y quiero ver si ese reto me lo cumples, yo voy a poner tus temas donde quiera que me presentes. Y verán lo que hizo, eso es un ritmo de los corraleros del Majahual, el Grupo Jujuy. Ándale, ándale, ándale. Así de cagar su pareja, jóvenes, no se habrá arrepentido bailarlo. Sinceramente, aunque tú no lo creas, esa grabación ya se hizo llegar hasta Colombia. Y algunos corraleros como Alfredo Gutiérrez se han escuchado y le dan el agradecimiento a la gente de Puebla, como es el Grupo Jujuy, y al servidor Jorge Prousto, el chivo mayor que por medio de sus grabaciones las hace subir por internet. El tema nos dice, la cumbia putifarra. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Eso es un acordeón poblano! ¡Ándale! ¡Eso es un acordeón poblano! ¡Dote 45! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Balondis, Oscar Ritos! ¡Y abre con el oso guardia tronco! ¡Guautilad! ¡Gracias caras! ¡Qué bonito acordeón! ¡Qué bonito acordeón! ¡Bien! ¡En el cielo! ¡Mira a Dios! ¡Mira a Dios! ¡Mira a Dios! ¡Mira! ¡Ahí va! ...y esta noche... ¡Fwerkrón! ...y todos Pokémon especialmente... ¡Mira a Dios! 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 Este es el saxofón, yo lo vi, yo estoy en la grabación, que bonito, y ese es el acordeón, a la gente peleando los baños, ándale, y me sienten sus dejados, amigos solideros, Vicky, Chalo, Jerry, José, Venga, El Pingo, Yvonne Riggs, Jopi, Ajá, Soy, Tampón, te brindas los tambores, gracias a Dios, Tengo vida, gracias a la Virgen, por repetir, y agradezco la vida, para contar un saludo, a la Virgen, la más linda, de El Pingo, Le Amo, José Técer, Agenitos Locos, Ojos Rojos, Agenitos Locos, Ajá, Soy, Las Niñas Chávez, Las Niñas Trece, En Flambo, Aceleran, Los Higos del Cabo, Un Amor, Solero, Hasta Santa María del Viano, Ahora, Felipe López, Agenitos Locos, Agenitos Locos, Agenitos Locos, Grafitero, El Memo Héctor, Carlos, Lago Ocho, El Pillo, El Pillo, El Pillo, El Pollo, Y muy chévere de Rode, Milla, San España, Rosa Pati, Sandy, Mariana, San Pedro de Baños, Milla, San Pedro de Baños, Ahí están los niños, sin control, Verán, Los Hondillos Forever, Mosaquiova, Milla, San Pedro de Baños, Sin más ni menos, Les presento a los baños unidos, Los Pequeños Cachorros, Fantasma, Rocker, Otachor, Pequeños Desbates, Los Panchitos Trece, Esos Travuesos Forever, Chacorros Forever, Chacorros Forever, Disco Sol Cepillo, San Felipe, El Progreso, Andale, Echere, Suave, Las palabras, Que se llevan el viento, Pero se queda grabado, En el pensamiento, Es el nombre de, De un sonridero, Que no podría faltar, En el cemento, De un sonridero ya, Echere, Buenas mani, La gente de mayorazo, Echere, Pequeños, De un salto, El caballo, Echere, 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 Es lo que más me gusta, De esa cumbiota, Pumbrado, De un coño, De un coño, Y fa Patti, Grandesa, De un coño, De un coño, De un coño, De un coño, Manny Vicky, Brian, Alicia, Y este viene de Bienes Homores, Organización Cachorros, San Bartolo, Morelos, Organización Pasioneros, para Discos Cowie, Toluca, Producciones de Baena, Toluca Miral, Soy, Organización de Nación, para hacer historia, esos fantasmas, forever. Y ahí están mis aijados, mirad, es el famoso, el famoso Kiko, dime con quién. Hoy les decía el Maneslaver, el Canaver, el Juan Ocequillo, Carlos, el Chumón Héctor. Ya llegó Organización, Alma Callejera, esa noche, el Fando. Hoy mañana y siempre, todos los parranderos, llegan los parranderos, y los hijos de la noche. Acción. Venga el saxofón, poblano. Llega la gran loca, los hijos del caos, niños de la noche. Niñas cosmania, pequeñas caos, o leñas 13. Todas las pequeñas, omitas. Todos los borrachinos moreles. Niñas rebeldes. Gente de aplasta, aplastaporro. ¡Saxofón! ¡Saxofón! ¡Bombrado! ¡Échale! ¡Jujuy! ¡Esos chicos del silencio! ¡Unos copas! ¡Penicles! ¡Pero Vecito! ¡Cesarí! ¡Mogíbre! ¡Los garbalitos guepas! ¡San Pedrito! ¡Rosalda! ¡Ahí te vienen los amores! ¡Los angustizas! ¡Los angustizas! ¡Los angustizas! ¡Una cancion! ¡Los angustizas! ¡Los angustizas! ¡Los angustizas! ¡San Felipe del Progreso! siempre apoyando al mejor y de corazón con el roso porque la ausencia quiere ser olvido y en la sombra pero olvido esa aparición esa vez se ha rompido de nuevo la organización de Saber de Anuncia 45 ¡Ándale! 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 así bien que se ha motivado mira dice como el agua me conoce mi banda representando los únicos auténticos grandes de la organización ¡Ándale! 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 ¡ ط seguida! Aquí la diseñar ya somos y según La Mutijраф son el Carmen O. Cote Godzilla y video paraberanos ¡Graciosos! ¡Gracias!